Yo soy del corregimiento de Caimitillo, un corregimiento nuevo, pero con bastantes problemas con lo que tiene que ver a través del agua. Tenemos muchas comunidades que no tienen día, tienen años, que pasan sin agua. Como tenemos Guarumalito, Nuevo Caimitillo, Caimitillo Centro. También tendremos problemas en las escuelas, que en las escuelas tienen unos tanques, pero si tenemos problemas que el agua no llega, no podemos llenar los tanques para que ellos puedan tener la reserva. En la comunidad de Guarumalito hay dos tanques que se han puesto, había uno, pusieron otro para buscar solución, pero si ninguno de los dos se llena de agua, no vamos a poder tener solución de ninguna parte en la comunidad. La comunidad siempre está, que quiere ir para la calle, que es honorable, ¿cómo hacemos? Usted nos representa, usted hace, pero digo, yo voy a Lidán, yo hablo con Lidán, pero si el agua no llega, ¿cómo hacemos? Va al carro sinterna, reparte unos días, reparte por unas partes, otras partes que no va, y tenemos un problema grande con el agua. Ahí tenemos muchos niños que a veces pasan de enfermedades porque verdaderamente tienen que tomar agua del carro sinterna, agua de tanque, que ellos tienen que echarle un tanque por días, tienen que estar con el agua allí, porque el tanque de verdaderamente no tiene agua. Tenemos problemas con los bombeos, que si la bomba se dañó, que si la bomba que estaba no tiene la capacidad para mandar la presión de agua suficiente, entonces no gozamos de eso. Entonces, aparte de eso, los tanques botan el agua porque la bomba se daña. Entonces la gente comienza a decir, mira cómo se bota el agua, honorable, y nosotros acá con ganas de agua. Queremos que también nos puedan ayudar en esa parte. Las tuberías que se pusieron en el proyecto que se hizo, parece de ser que la calidad de la tubería o el grueso de la tubería no era el debido, porque las tuberías cada rato están dañadas y rotas todo el tramo principal de Casa Larga. Ahí por si mentirle que a 15 días hay una tubería rota y cuando reparan una se daña otra, que a veces no se sabe si tapar los huecos o dejarlos abiertos porque a los días se sabe que hay que destaparlos de nuevo. Y nosotros como Junta Comunal estamos apoyando siempre que si con una retro, que si esto, que podemos buscar la forma por la necesidad del corregimiento que tiene. Tenemos los tanques, como les dije, que no tienen reserva de agua. Quisiéramos ver qué proyectos tienen para nuestra comunidad, qué hay para nuestro corregimiento, para nosotros poder también involucrarnos con ustedes, ver qué podemos nosotros apoyar, qué podemos ayudar, porque la inquietud es grande y de veramente pienso que uno con un día sin agua y pasa problema. Hay personas con dos, tres meses sin agua, que a veces hay que ver cómo se pasa con el carro sin terna, que llamadera, que otro, que el otro, yo los llamo a ustedes, ustedes buscan la forma, al otro la buscamos, pero no llegamos a una conclusión de vera de que tengamos una solución. También tenemos un proyecto que se puso el agua servida que se hizo en la comunidad de Nuevo México, que viene desde el gobierno antepasado y eso quedó todo medio palo, la gente quedó, se han perdido todos los tubos, se ha perdido el proyecto que se iba a hacer un sanamiento dentro de la comunidad y se quedó, que quedó fue mal porque dañaron la calle, se hizo la calle, ahora están haciendo la calle de nuevo con una compañía que se llama Conalvilla, que están arreglando y estoy preocupado que después de que terminen la calle digan que van al proyecto y tenemos que quedarnos sin calle otros años más porque pasa la mala comunicación de no sé cuál sería entre el MOP y el IDAM que no se hace el proyecto. Entonces dañamos los pocos, hasta que tenemos pocos recursos y lo utilizamos en una parte y después dañarlo para hacer el otro y no terminamos ni una ni la otra. Que quisiéramos ver cómo usted nos pueda apoyar o dar una reunión para saber los proyectos que hay dentro de este periodo, de este gobierno también que tenemos, que se ha presentado mucho, se tiene mucha esperanza de gobierno, le dijo que iba a llegar el agua. Las personas están creyendo mucho en el gobierno y nosotros quisiéramos que la palabra que dijo nuestro presidente en verdad llegue un poquito a nuestra comunidad porque sé que tiene la voluntad, quiere hacerlo, pero debemos también de otras direcciones que el proyecto tiene y si tienen algo ya aplicado para estos meses o lo que quedamos de este año que está entrando para saber porque necesitamos darle respuesta a nuestra comunidad. Así que le agradeceríamos mucho que usted nos pueda dar una reunión con usted o con alguien de su grupo para nosotros tener respuesta a nuestra comunidad, por favor. Se le agradece mucho.